Está llenando de la noche. Está preparando jengibre con miel y bueno, muchas cosas ricas. Para currarme la ropa. ¿Qué os voy a decir? Ahí está. Me quedo el último. ¿Por qué? Me despido. Hasta la próxima. Las 10 en punto. Y salimos los 5 con el guía. David, nuestro guía. Venga. Llega el momento de la despedida. David, nos dice adiós. Mucho lluvia y fango. Lo que nos espera hoy. Comenzando a caer agua, nieve. Nieve y agua. Y fango. Que no falte de nada. Bueno, ya me he mojado los pies porque ya el fango es tan grande que ya no hay por dónde pasar. Solo se veía venir. Pero bueno, ya me da igual. Porque ahí te van a caer los charcos. Hay más de lo habitual. Vienes los caballos a vernos. Ahí están los caballicos. Está empezando a cuajar. El calor que siempre hacen estas mesitas. Con piscinas, con piscinas, con mares, de fango, de agua, de todo. Y bueno, ya se ha vuelto a la derecha. Hemos encontrado el bar abierto. Estamos a la verita del fuego. Y ahí nos ha sorprendido la nieve. En realidad nos queda un poquito más de la mitad. Escurriendo. ¡El sol! Escurriendo los caballines. Escurriendo, ahí, ahí. Y el sol sale ahora. Ahí. Venga. Que esto ya es un paseí lo que queda. ¡Uh! Paseí. Agua. El peregrino pasando frío. Y Belén que aún no han casi quitado. Aquí en la fuente de San Juan se ve claramente el camino. Y dónde está la nevada que acaba de caer hace un momento donde ha cojado justo de ahí para arriba. De ahí para abajo nada. De ahí para abajo nada. Un leve granizo. Un momento fino. David me ha whatsappeado. Preocupado a ver si vamos bien. De hecho yo bien. Nosotros vamos bien. Pero he hablado con los chicos y también van bien. Están a 700 metros por atrás. Esto de whatsapp está muy bien porque te mandamos ubicación. y ya sabéis dónde anda el resto. Se cruce. El camino está muy bien. Como una autopista. Muy guapo este bosque. Estamos en las tiendas, el pueblo diminuto. Señal de que detrás de esa lomba está Verducedo. Ahí está la montaña de mañana. Las cumbres nevadas. Casa Ricardo, ya estamos. Estamos en Casa Ricardo, en Campiello. Luchaditos, calefacción. Ahora vamos a pensar qué hacemos de cena. Agua con arroz, con caldo, con garbanzos, con arroz de botes. Y vino, queso, pan tostado y ya está. Y lo que hay.